¿Estás listo? Tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres mi man, yo soy el mental Me voy acercando y hablando el plan Yo me comienzo a tener el pulso Ya me está ajustando más de lo normal Todos mis sentidos van viviendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero sentir a tu cuello despacito Deja que me diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero sentirte abrazos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero verdártelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñe a mi boca Tus lugares favoritos No sé, déjame sobrarme el peligro Hasta provocar tus gritos Y que te olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Ya sé que estás pensando lo que tienes Ya sé que estás pensando lo que tienes Mami, esto está mirando Sabes que es tu corazón Sabes que me levanta buscando de mi mente Ven, pruébame el boca para ver suave Quiero, quiero, quiero ver cuánto me cabe Yo no tengo pizza, yo no quiero dar el viaje Empecemos bien Empecemos dentro de la escuela Poquito, pasito Suave, suavecito Vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Con una estreza Dios te ve en Felicia Con mi cabeza Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y esa es la belleza Que no la amaneza Para amatonarlo Y así tenga pieza Piso Quiero arribar tu cuello Despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo Despacito Y en la humildad Te haces todo Pasito Fíjame el pared De tu laberinto Y hace de tu cuerpo Todo malo grito Sube, suave, suave, suave Quiero verla Pero Quiero ser tu rumbo Tu rumbo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Deja que a veces Que pasas a tus zonas De peligro Hasta pueblos gales Por un poquito sus vidos Y es que le lo pido Y que el truco ha seguido Despacito Vamos a hacer un mapa de Puerto Rico Hasta que le doy La cría en el verdito Para que mis sueños Quiero ser muertes contigo Pasito 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 Suave, suavecito Lo vamos pegando Poquito a poquito Quiero ser mi boca Que uno sabe favorito Se he oído pelito Pasito a pasito Pasito Suave, suavecito Lo vamos pegando Poquito a poquito Por un poquito Que les sale en boca Tu lugar es favorito Despacito, vamos a hacer una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Despacito, suavecito, suavecito Vamos peleando poquito a poquito Que le salen y bocas un gran pobrito Despacito, suavecito, suavecito Nos vamos peleando poquito a poquito Hasta provocar un grito Que no olvides, suavecito Despacito, vamos a hacer una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Despacito, suavecito, suavecito Nos vamos peleando poquito a poquito Que le salen y bocas un lugar de pueblo Despacito, vamos a hacer una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Para que mi sello se quede contigo Pasito, suavecito, suavecito Nos vamos peleando poquito a poquito Para que mi sello se quede contigo Despacito, suavecito, suavecito Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Despacito, suavecito Despacito, vamos a hacer una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Despacito, suavecito Nos vamos peleando poquito a poquito Que le salen y bocas un lugar un poquito Favorito Despacito, vamos a hacer una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito, suavecito, suavecito Nos vamos peleando poquito a poquito Que le debo acá en los lugares favoritos Pasito, suavecito, suavecito Vamos peleando poquito a poquito Pasito, suavecito, suavecito Que le debo acá en los lugares favoritos Pasito, suavecito Despacito, vamos a hacer una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito, suavecito Suavecito, suavecito Nos vamos peleando Que le debo acá en los lugares favoritos Pasito, pasito, suavecito Pasito, pasito, suavecito Vamos peleando poquito a poquito Hasta provocar tu grito Y no olvides tu apellido Despacito Los que te hablo acá en los lugares favoritos Pasito, pasito, pasito Debo acá en los lugares favoritos Y no olvides tu apellido Te instructed de que me lleve en los lugares favoritos Gracias por ver el video.